Gracias por su fiel sintonía en todo el territorio nacional. Esto es Acción 10, edición estelar. Les saludamos con mucho gusto a Minta Ramírez y Maribel Montenegro. Minta, buenas noches. Muy buenas noches, Maribel. Comenzamos nuestra labor informativa. La Alianza Cívica ha convocado a un tercer paro nacional de 24 horas para este viernes 7 de septiembre, tal y como lo escuchábamos en nuestros principales titulares. Yelsin Espinosa, con los detalles. El paro iniciará la madrugada del viernes 7 de septiembre. El objetivo es exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos Medardo Mairena, Alejandro Centeno y Edwin Carcache. Este último, presentado por la policía como un terrorista. La convocatoria de este tercer paro nacional en el contexto de la convulsión la realiza la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a través de un comunicado titulado Paro por la Paz de Nicaragua, en el cual se lee Llamamos a todos los dueños de negocios, a pequeños, medianos y grandes empresarios, profesionales independientes y negocios por cuenta propia, a sumarse a este esfuerzo nacional desde sus casas, exceptuando aquellas actividades relacionadas con la preservación de la vida y la cobertura de servicios básicos para la población. De la misma manera, reafirmaron que el diálogo Un paro nacional de un día no tendrá impacto en la economía de Nicaragua, asegura el economista Luis Murillo. Claudio Rivas conversó con él y este es su reporte. La convocatoria a un día de paro nacional es simbólico para el economista Luis Murillo, quien refiere que un estallido social solo lo genera un paro indefinido. No tiene mucho impacto porque la crisis económica es de carácter estructural y un paro de un día no va a resolver el problema. Ya la economía nicaragüense ha tenido muchas pérdidas, una tasa de crecimiento que estaba en el 4,7% positiva, posiblemente esté en 1,8% negativo para el próximo año. Un nivel de desempleo de más de 150.000 personas, una actividad económica que está siendo deteriorada. En cuatro meses, en donde ha habido un paro de un día, hemos tenido esta repercusión. Si hay un paro muy indefinido, prácticamente podríamos entrar no solo en una crisis económica, sino que un estallido social. De ser efectivo el llamado de la Alianza Cívica por la Democracia a un paro nacional este viernes, generaría una pérdida para la economía de Nicaragua de 120 millones de dólares. Normalmente, los paros que causan mayor afectación son los paros indefinidos, en donde algunos sectores muy sensibles se incorporan. Los sectores más sensibles, en primer lugar, el sector transporte, de pasajeros y de carga. Otro de los sectores, digamos, sensibles es la parte de la producción. Y un tercer sector es el sector financiero y bancario. Normalmente, lo que se ha hecho en algunos países es establecer, digamos, algunas medidas de presión. No solo paro nacional desde el punto de vista económico, sino que también algunas estrategias por parte de la población, como en el caso del cacerolazo en Argentina. Y esto tiene que estar, digamos, unido con una voluntad política. Yo creo que este país no va a arrancar si no hay un acuerdo, si no hay un diálogo real y verdadero. Desde el inicio de la crisis sociopolítica en el mes de abril, este 7 de septiembre es la tercera convocatoria a 24 horas de paro nacional. Claudia Rivas, Acción 10. Continuando con más, ¿cómo presionar al gobierno con un nuevo paro nacional? Y la segunda pregunta, ¿qué ha significado para nuestro país que la crisis se abordara ante las Naciones Unidas? Precisamente de estos y otros temas conversó Jairo Castillo con el ex canciller Francisco Aguirre. El ex canciller de la República, Francisco Aguirre Zacasa, considera de vital que las empresas privadas y pequeños negocios se suben al paro nacional. Convocado por la Alianza Cívica, esto demostraría que aún existe unidad y que la lucha permanece firme pese a los constantes arrestos ilegales. Yo creo que el paro de mañana va a demostrar que no se ha agotado el movimiento de los autoconvocados, que la Alianza Cívica sigue teniendo músculo, siempre y cuando el diálogo se respete. Si nosotros vemos que las tiendas están abiertas, que todo el mundo está ahí, entonces podremos decir que a lo mejor se está agotando el mecanismo. Pero si por otro lado volvemos a una repetición del primero y el segundo paro, va a significar que la situación sigue en juego aquí en Nicaragua. En otro tema, el exfuncionario calificó como el inicio de un diálogo internacional la sesión realizada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde varios países recomendaron reanudar el diálogo nacional y el cese a la represión. Bueno, efectivamente hubo una discusión en el seno del Consejo de Seguridad, que podríamos llamar que es como una suerte de directiva de las Naciones Unidas, y están los países más importantes, pues, los que tienen poder de veto. Pero nunca esperé yo que iba a haber una resolución o una aprobación de sanciones para Nicaragua, porque lo que ocurrió ayer en la ONU fue el inicio de un diálogo. La primera vez en muchísimo tiempo que se ventila el problema de Nicaragua en el Consejo de Seguridad. Obviamente, algunos países que son allegados a Nicaragua y que no son necesariamente miembros del Consejo de Seguridad, por ejemplo, Venezuela estaba ahí, que no es miembro del Consejo de Seguridad, así como estuvo Costa Rica, que tampoco es miembro en este momento del Consejo de Seguridad. O sea que el diálogo se dio. Lo importante es que ya Nicaragua está considerándose en el seno de las Naciones Unidas, que ya no es solo un tema hemisférico, sino que es global. Mientras tanto, en Nicaragua entra cinco meses de crisis económica que ha desencadenado más desempleos y el retiro de inversión extranjera. Estamos todavía en una situación muy tensa, una situación anómala, sino cómo se explican los 300.000 desempleos adicionales que hay en Nicaragua ahora, cómo se explica el hecho de que 90.000 nicaragüenses se hayan retirado del INSS, cómo se explican los 25.000 nicaragüenses que están ahora refugiados en Costa Rica, cómo se explica el paro nacional para mañana. Entonces, para mí esta no es una situación normal. Aguirre culminó que el diálogo y la negociación son puntos claves para superar la crisis política en Nicaragua. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Comerciantes del mercado oriental unos a favor y otros en contra de que se realice un nuevo paro nacional de labores. Jairo Castillo nos continúa informando. Durante un recorrido realizado en el mercado oriental, algunos comerciantes confirmaron que no abrirán sus negocios, esto en apoyo al paro nacional, convocado por la empresa privada y Alianza Cívica por la Justicia y Democracia para este viernes. Vamos a apoyar el paro porque estamos con el pueblo azul y blanco y queremos que todo esto termine. Y si es necesario ese paro que sea a tiempo completo, ¿cómo se llama? Un paro prolongado, no, sino ya definitivo, ¿verdad? Que se haga, que se haga porque nosotros queremos salir de esto. Todo el pueblo de Nicaragua que no está con Daniel quiere salir de esto. Ya, las ventas se han bajado y pues sí, tenemos que pararnos, paramos, pues, y de ahí para dónde cogemos. Este populoso centro de compras es considerado parte del motor económico para muchas familias, por ende algunos vendedores no se sumarán al paro nacional, ya que las ventas en estos días han bajado, más bien realizarán ferias para beneficiar la economía de los clientes. Más que ahora las ventas están bajas, mucho menos que vamos a pararnos, porque ahí es un golpe para nuestro bolsillo, los deudores, los acreedores no se paran de cobrar, tenemos que recoger dinero para pagar y como esto está bajo. No, normal, vamos a trabajar, no va a haber paro, la gente puede ir a comprar su compra mañana. ¿Y el precio cuándo está? Igual, el queso está a 36 las libras. Por el contrario, nosotros estaremos de feria, de fin de semana solidario, como todos los fines de semana, a partir de mañana, viernes, sábado y domingo, tendremos un descuento súper especial, pues todos nuestros precios que están en la pizarra de precios tendrán un descuento de dos córdobas por libra, dos córdobas menos, lo que quiere decir que la población podrá beneficiarse con dos córdobas de descuento los días viernes, sábado y domingo de este fin de semana. En menos de cinco meses es el tercer paro laboral que la empresa privada realiza contra el gobierno de Ortega. Hay que señalar que algunas instituciones financieras, a través de comunicado, informan a la población que no abrirán las instalaciones por medidas de seguridad para sus clientes. En Acción 10, Jairo Castigo. Gracias Jairo por tu información. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Policía Nacional acusa al líder estudiantil Edwin Carcacha y a otros cinco jóvenes de incendiar una patrulla policial el pasado domingo mientras se realizaba la marcha de las banderas. El terrorismo también figura entre los ocho delitos que se les atribuyen. Valesca Rivera nos informa. Policía Nacional presenta al líder estudiantil del Movimiento 19 de Abril y miembro de la Alianza Nicaragüense por la Justicia y la Democracia en las instalaciones de Plaza El Sol, señalado por el delito de terrorismo, robo agravado, portación de arma, incendio y tentativa de homicidio. El terrorista Edwin Carcacha y el grupo delincuente preso son autores de actos terroristas en tranque, destrucción, saqueo e incendio de recinto universitario, instituciones públicas, privadas, buses de transporte colectivo, secuestro, robo, tortura de personas, creando terror y zozobra. El domingo 2 de septiembre del 2018, la autonominada Alianza Cívica convocó a una supuesta marcha pacífica participando grupos terroristas encapuchados con armas de fuego, lanza mortero y bomba molotov, desplazándose en camioneta sin placa. Carcacha fue detenido el pasado martes junto a otros jóvenes universitarios. Sus padres han interpuesto su denuncia ante organismos de derechos humanos, que en días posteriores otorgarán medidas cautelares para el ahora procesado. Pueden observar imágenes del cabecilla Edwin José Carcacha Dávila con lanza mortero. Resultado de las investigaciones, la denuncia de los hechos criminales, la inspección e investigación de la escena de crimen, a los terroristas se les ocupó dos escopetas calibre 12, un cargador, 23 cartuchos para fusilaca, un casquillo calibre 38, tres lanzas mortero, dos pasas montañas y el escudo antidisturbio del cual despojaron a la policía, el cual pueden observar la evidencia a mi izquierda. También tenemos 25 declaraciones de testigos y reconocimiento que identifican a los presos como autores de los hechos criminales, peritaje químico de criminalística con resultado positivo de presencia de productos nitrados en dorsales de los terroristas presos. En la conferencia realizada esta mañana por la Policía Nacional, también informaron que continuarán con las investigaciones, la búsqueda y captura de otros ciudadanos partícipes de lo que han denominado terrorismo. La Policía Nacional continúa las investigaciones, búsqueda y captura de otros terroristas. Este jueves la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia convocó a un paro nacional que se realizará el viernes 7 para exigir la libertad de los presos políticos, entre ellos el reciente caso de Edwin Carcache y el líder campesino Medardo Mairena. Para Acción 10, Valesca Rivera. Siempre en este mismo caso, los padres del líder universitario Edwin Carcache introdujeron recursos de exhibición personal en los juzgados minutos después de que su hijo fuera acusado por todos estos varios delitos. En horas del mediodía de este martes, fueron capturados en el sector del 7 Sur, seis miembros de la coalición universitaria, entre ellos el líder estudiantil Edwin Carcache. Bien, más adelante tendremos esta información. Realizan plantón esta tarde en apoyo a Edwin Carcache y a todos los detenidos en el marco de las protestas. Los padres del líder estudiantil dicen que aún no han podido ver a su hijo y que continuarán en las calles hasta lograr que sea liberado. Detalles con María Esther Ordóñez. A 300 metros de la rotonda Jean Paul Jenny se apostaron varios ciudadanos para participar de un plantón exigiendo la libertad de las personas que se encuentran detenidas a raíz de las protestas antigubernamentales. Nosotros creemos que esta jornada y el paro del día de mañana es para exigir y demandar la libertad de Edwin Carcache, de Medardo, de Pedro, de Irlanda, de las 20 mujeres que están detenidas de manera injusta y de todos los presos políticos de este país. Estamos exigiendo la libertad de todos los presos políticos y estamos demandando al Estado y al gobierno de Nicaragua que se siente a resolver de una vez por todas la crisis en la que nos han sometido. En el plantón participaron los padres del joven Edwin Carcache, a quien aseguran no han visto desde el pasado 4 de septiembre. A él ahorita me lo pueden detener, me lo pueden tener secuestrado, pero que quiero que sepa todo el mundo que van a salir miles de Edwin, igual que yo, a pedir la libertad, porque mi hijo es inocente y desde el día que me lo capturaron, 4 de septiembre, ahora yo me uno a esta lucha más fuerte que nunca. Estamos aquí luchando desde las calles, vamos a hacer todo lo legal posible. Ese es el rostro de una persona que ha sido educada con valores, de una persona inocente de todos los cargos que se le imputan. Edwin jamás ha disparado un arma, mucho menos yo, su padre. Él ha sido educado de una manera diferente. Igual todos sus hermanos y ellos quieren manchar el nombre de Edwin Carcache. La actividad fue realizada también por los más de 200 médicos que han sido despedidos en Nicaragua y de igual forma exigiendo justicia por los fallecidos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Pobladores de San Rafael del Sur se unen a las voces que exigen la libertad para todos los detenidos en estos meses de crisis sociopolítica. Erick Hurtado nos informa. Los simpatizantes del movimiento 19 de abril de San Rafael del Sur realizaron un plantón frente al CERMA en demanda de la liberación de los presos políticos y la democratización de Nicaragua. Estamos aquí haciendo una protesta cívica, pidiendo la libertad por los presos políticos y pidiendo que ya haya un cambio en Nicaragua. Queremos un país democrático, queremos un país con estado de derechos, donde sean los poderes independientes. Los protestantes contra el gobierno se ubicaron con una manta en la carretera, lo que harían por tres minutos, pero la policía les ordenó que se quitaran de la vía porque era prohibido octaculizar el tráfico vehicular. La presencia policial junto a los autoconvocados fue catalogada como un asedio. Porque queremos libertad de presión, no queremos más asedio, como tenemos aquí la Guardia Orteísta que está aquí asediando nuestro plantón pacífico y cívico, donde nosotros lo único que andamos son banderas y pancartas mientras ellos vienen con ACA y fusiles a amenazar. Les informó en Acción 10 Erick Hurtado Urbino. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Compartí cada momento con la mejor red LTE. Activa tu paquete prepago de 500 megas por 80 Córdobas y recibe gratis Instagram, Twitter, Facebook y WhatsApp. ¡Claro que sí! Grasa y contaminación es la peor combinación porque se tapan tus foros y te salen esas espinillas molestas. Por eso Asepsi incorpora uno de los elementos de la naturaleza que más absorbe la grasa. El carbón. Presentamos el nuevo jabón Asepsi a carbón. La exclusiva fórmula del nuevo jabón Asepsi a carbón se lleva a la grasa mientras remueve toxinas purificando poro a poro, dejando tu piel perfectamente limpia. ¡Tienes que sentirlo! Nuevo jabón Asepsi a carbón. ¡Rápido Asepsi a! Continuamos con Acción 10. Patrocinado por El Abatón de la Curazao está aquí. Todas estas lavadoras al mismo precio increíble. Cuota 306 Córdobas. Solo en la Curazao. Continuamos con más información. Habíamos interrumpido anteriormente esta noticia, pero la retomamos en cuanto a los recursos de exhibición personal que están introduciendo a los juzgados, los padres del líder universitario Edwin Carcache. Veamos la información. Al considerar de ilegal la captura de su hijo Edwin Carcache Dávila, presentado por las autoridades policiales como terrorista, su padre que lleva el mismo nombre interpuso en el área de Ordiste del Complejo Judicial de Managua un recurso de exhibición personal para que los derechos de licenciado en comunicación social no sean violentados. El recurso de amparo porque mi hijo Edwin fue detenido injustamente. Él no tenía ninguna orden de captura. Ahorita la policía, porque es la policía y está haciendo un levantamiento de cargo. Y en ningún momento lo han introducido aquí a los juzgados ahorita. Yo estoy haciendo eso para lo que mandata la ley. Entonces vamos a introducir aquí la ventanilla 5 a ver cuándo me dan el recurso este que tengo que recibir ahorita y seguir. La idea es seguir protestar por la injusticia que están haciendo con mi hijo. Lo están acusando de terrorismo, lo están acusando de que fue víctima, de que él fue el cabecilla que quemó la patrulla en la manifestación cuando usted, de los medios de comunicación estuvieron ahí. Y en ningún momento Edwin Carcache aparece ahí. Edwin Carcache Bello agradeció el apoyo brindado por los organismos de derechos humanos ya que su hijo, líder universitario y miembro de la Alianza Cívica, tenía medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero fueron irrespetadas por el gobierno. La verdad es que el miedo de don Daniel Ortega es evidente, ¿verdad? Y él sale ahí que le sonó un policía y que le quitó un escudo y él en ningún momento ha hecho eso. ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están las pruebas? ¿Verdad? No hay nada de eso. Todo es inventado. Entonces vamos a trabajar en eso y vamos a dar la lucha en las calles, ¿verdad? Por la libertad de Edwin Carcache. Este viernes se tiene previsto que en los juzgados de Managua se realiza la audiencia preliminar contra Carcache, Jefferson Padilla, Oscar Danilo, Carlos y Jonathan Lacayo acusados por los delitos de terrorismo, robo agravado, obstrucción de funciones, protección ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Siete médicos especialistas denuncian su despido del Hospital Público de la Ciudad de Estelí. Detalles con José Abraham Sánchez. Ocho médicos de Estelí se sumaron a la extensa lista de despedidos a nivel nacional. Su delito fue atender heridos tras el ataque de la Policía Nacional y paramilitares quienes ejecutaron operación limpieza de todos los tranques levantados como protesta contra el gobierno de turno. Soy Mayra Luz Galeano Gómez, soy originaria también del Departamento de Estelí, soy médico general o era trabajadora del Hospital San Juan de Dios. A partir de la situación que se vivió en nuestro país, en nosotros, en nuestra ciudad, a partir del 20 de abril, nosotros, un grupo de médicos, hemos sido prácticamente acosados en el hospital. Esta situación se dio después de que en el hospital se atendieran a los diferentes pacientes que llegaron en ese día, en la noche. Nosotros como médicos, nuestro deber, nuestra obligación y acatando realmente a nuestro juramento hipocrático, donde dice que debemos de atender a todo paciente sin sexo, religión, sin distingo político. Bueno, Castellón, de hecho que soy pediatra, trabajo en el Hospital San Juan de Dios desde hace 10 años. Segunda vez que hubo enfrentamientos en la ciudad de Estelí y hubieron muchos heridos, se cerraron las puertas del hospital. Ellos no quieren que se diga la verdad, pero sí se cerraron las puertas del hospital y el hospital estaba sitiado por paramilitares. Paramilitares que no te, como andan pasamontañas, no tengo entendido si son propios del hospital o son personas ajenas al hospital. Lo que sí sé es que salieron del hospital y estaban detrás de la parte de patología. Lamentablemente, en ese momento, a mí, yo soy un médico. Perdonando la palabra, jodido, soy un médico. Yo no puedo denotar si tú eres rico, eres pobre, eres negro, eres blanco. No. Si tú ves a una persona herida, una persona que llora, tu deber es atenderlo, porque ese es tu juramento hipocrático. No te estás diciendo que si es sandinista o es azul y blanco o es del PLC. No, tú no puedes cerrar un hospital. Estás atentando contra la vida de un ser humano, ¿cómo es posible? Y todavía le prestas la institución para que personas así, porque el hospital verdaderamente estaba sitiado. Quizás a muchos les va a dar miedo decir que estaba sitiado, pero a mí no me da miedo. Mi nombre es Fabiola Margarita Toruño Castillo. Soy otorrino-laringóloga que trabajaba en el Hospital San Juan de Dios de Estelí. Que fui despedida el lunes de esta semana en curso, en el cual mi carta me fue entregada por el director del Hospital San Juan de Dios de Estelí, y el doctor Nelson Moncada, con dos supuestas quejas. Una que es de maltrato recibida por pacientes que demandan la atención de esta especialidad por problemas de actitud negativa en relación a mis funciones y malas relaciones interpersonales. Según él, por decirle a los pacientes que los equipos que hay en el hospital no son los adecuados y que tengo que mandar a traer los equipos a mi casa para poder realizarle un procedimiento o alguna cosa en otorrino-laringología, según la explicación de él en este punto. Y el segundo, por llegadas tardes al trabajo, cuando nunca jamás se me ha descontado de mi salario, llegadas tardes, ni se me ha llamado, ni se me ha dicho absolutamente nada, por ninguna de las dos razones. Ya casi se llega a los 300 médicos despedidos a nivel nacional. Por no estar de acuerdo con la política de Ortega Murillo. Basta ya de represión contra nuestro gremio profesional. Basta ya de criminalizarnos. Basta ya de reprimirnos. Ustedes saben que uno de nuestros médicos fue herido por arma de fuego en una marcha. Hemos sido encarcelados y nuestros colegas siguen siendo maltratados y corridos de las instituciones por cualquier argumento, por cualquier argucia que se les quiera imputar. Realmente, ¿hasta cuándo este gobierno, hasta cuándo nosotros como profesionales vamos a seguir tolerando esta injusticia contra nuestra profesión médica? Dijo el doctor Luther Matterking, I have a dream. Yo tengo un sueño. Mi sueño es que en Nicaragua se respete la ley y se respete el Estado de Derecho. Evidentemente, vemos que se sigue violentando la ley de carrera sanitaria. Se sigue violentando el convenio colectivo que fue firmado por la señora ministra de Salud y el actual presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porra, secretario general de FESALU. Vemos que es sistemático. Esto contrasta con lo dicho por el canciller, Denis Moncada Colindré, donde habla de que en su locución, dirigiéndose a las Naciones Unidas, de que no era necesario. Nicaragua no es un país que se hace en actos selectivos. Pues yo pregunto, ¿qué es lo que está pasando con estos médicos? Es un acto selectivo ya recurrente que viene desde hace rato. Recordando que el artículo 57 de la Constitución Política dice que los nicaragüenses tienen derecho al trabajo. El artículo 82, inciso 6 de la misma Constitución dice que el trabajador tiene derecho a la estabilidad en el trabajo de conformidad a la ley. Y recordemos que nuestra Constitución Política de Nicaragua está inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con cámara de Erasmuerdandes, Ociafran Sánchez, Acción 10. La Comisión Permanente de Derechos Humanos celebró la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de discutir la crisis en Nicaragua. Asimismo, espera, se cumpla el mensaje conciliador que dirigió este miércoles el presidente. Como una acción histórica sin precedentes, consideró el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, doctor Marcos Carmona, que Nicaragua esté ante la Organización de Naciones Unidas, donde se debatió si el conflicto social representa o no un peligro para la paz mundial. Tengo entendido que el tema quedó abierto, ¿verdad? Al quedar abierto significa que estamos siendo objeto de una revisión sobre el actuar del mismo gobierno. Es decir, aquí el hecho, reitero, de que estamos en el radar del mundo, significa que el gobierno debe encaminar su política para el respeto de los derechos humanos y garantizar la paz social que todo el mundo desea. Fue del consenso de todos los exponentes, aliados o no, que en el país existen altas cifras de detenidos, muertos, heridos y miles de inmigrantes que buscan refugios en países vecinos. 15 países que conforman el Consejo, 9 países han solicitado al gobierno el cese a la represión por parte de la policía y los grupos paramilitares, el cese a la represión desde toda óptica. A raíz de lo ocurrido en el seno de la ONU, referente a la crisis social política en el país, el mensaje del presidente Ortega fue bajo de tono, conciliador y generoso. Estamos cobijados por Dios, por Cristo, toda la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Tenemos que poner a prueba todas nuestras capacidades, toda nuestra disposición, toda nuestra generosidad para que nos vayamos reencontrando, nos vayamos entendiendo todos y volvamos a fortalecer el camino del progreso, del bienestar, de la lucha contra la pobreza para que Nicaragua sea una sociedad feliz. Los otros nicaragüenses, hermanos nicaragüenses también, cuando hacen sus marchas, que hagan sus marchas, está bien, pero que las hagan de forma pacífica, que no las hagan provocando daño. Es mejor librar la batalla con marchas que librar la balazos. No queremos, no queremos. Si ese mensaje del presidente fue dentro del marco de la honestidad, de la transparencia, pues nosotros los nicaragüenses lo deberíamos de ver con buenos ojos, pero bueno, vamos a verlo. Es decir, aquí se van a seguir dando marchas, se van a seguir dando protestas, vamos a ver si ese discurso que dio el presidente Ortega se cumple en el respecto de los derechos humanos, la libre movilización. Aquí ya no queremos más hombres y mujeres de prensa agredidos, amenazados, encarcelados, de tal manera que, bueno, él tendrá la solución para evitar este tipo de acciones y que se restablezca esos derechos que de una u otra manera han sido pisoteados por este gobierno. Y el diálogo, siempre hemos dicho que es el mecanismo ideal para resolver la problemática del país. Pero aún prevalece la persecución en el país contra todos los que adversan al gobierno. Hasta la fecha van más de 300 acusados por supuesto terrorismo, entre otros delitos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. El maratonista autoconvocado Alex Vanegas teme que su vida esté en peligro ante un ataque registrado anoche y que dejó herido de bala a uno de sus vecinos. Claudia Rivas nos cuenta más. El popular maratonista autoconvocado Alex Vanegas considera que el grave ataque a su vecino la noche de este miércoles 5 de septiembre pudo ser dirigido a él. Frente a mi casa, Barrio La Luz, llegaron personas de civil en moto y un carro blanco, pasaron y balearon a una persona. Prácticamente le destruyeron el hígado o parte del hígado, le sacaron el páncreas y parte del intestino delgado. No sé, eran las 6 y 30, estaba oscuro. Él estaba en la puerta de su casa, cuando mira algo fuera del usual, él se intentó meter hacia adentro balazos. Está hospitalizado ahorita, me hicieron el piscicorre, cuando me soltaron en Masaya me echaron 20 motorizados en Nindirí, cuando continué mi recorrido. Entonces, no sé, seré mal pensado quizás, pero yo pienso que andan muy cerca, pero espero y deseo que no sea así, que sea yo el mal pensado. Después de ser secuestrado en Masaya, Banega tiene recomendación médica de descansar, pero asegura que continuará en su recorrido patriótico. No puedo dejar de correr, ahorita estamos apoyando lo que viene, el paro, paro nacional, y festejando las fiestas patrias, en homenaje a los niños, en homenaje a los niños mártires. Pasé dos días a que no podían comer, afortunadamente ayer me atendieron en el Vivan Pela, me hicieron un chequeo general, y me dieron medicamentos, me inyectaron para el dolor, y para la inflamación. ¿Y esos golpes de cuándo fueron? El día que me apresaron en Masaya, y el mismo día me volvieron a recapturar aquí por el Autolot del Chele. ¿Mañana es día de paro nacional? ¿Usted va a suspender mañana su recorrido? Por supuesto, mañana no voy a... Aparte que el médico me recomendó que tuviera por lo menos una semana de descanso, de reposo. Con imágenes de Erasmo Hernández, Claudia Rivas, Acción 10. Y un promotor de derechos humanos de la CPDH denunció ser víctima de amenaza de muerte. José Abraham Sánchez nos cuenta. Eduardo Antonio Llanos, promotor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, fue amenazado de muerte por un motorizado, quien lo interceptó y le aseguró que de este mes no pasaba vivo. El promotor de derechos humanos tiene medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la entrada del cementerio general, cuadra y media hacia el norte, cuando en eso escuché el ruido de un vehículo, una moto, y él gira del norte a sur y se me pone de frente. Y cuando está la parmilla, entonces él me dice, vamos por vos, ya sabes. Yo me quedo, verdad, sorprendido de que me dijera eso. Veo que él, lo vuelvo a ver, porque yo quería decirle algo, pero no me dio oportunidad tampoco de decirle nada. Arrancó veloz y se fue, pues, el sujeto iba a vestir con una camiseta blanca, un pantalón azul, blue jean y casco. Por supuesto, no lo pudo reconocer. La moto era una moto pulsar, color al tanque, esa color azul, sin placas. El procurador entra, casi un mes después, nos manda la comunicación, ¿verdad? Donde nos pone, dice, al respecto le comunico que la Policía Nacional ha designado como punto de contacto para los efectos al Comisionado Mayor Álvaro José Pérez Marenco, segundo jefe de División de Asesoría Legal de la Policía Nacional. Y nos da el teléfono. Ya esta agresión, este asedio, esta amenaza que sufrimos el día de ayer a nuestro promotor, Eduardo Llano, pues vamos a hacer reconocimiento y lo vamos a informar para que se tomen las medidas de precaución en caso de que quieran atentar contra la vida, no solo de Eduardo, sino de todo el equipo de la CPDH. Ya cuatro promotores de la CPDH se encuentran procesados por supuesto terrorismo, entre otros delitos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Argentina lamenta salida de misión de la ONU en Nicaragua. Detalles con Pedro Hidalgo. Las reacciones a nivel mundial referentes a la salida de la misión de derechos humanos de la ONU de Nicaragua no se han detenido. Y es que fue el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina quien publicó un comunicado referente al hecho. En el comunicado, el ministerio expresa que el Estado sudamericano lamenta la decisión tomada por el gobierno nicaragüense de ordenar la salida de la misión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos por la ONU del territorio Nica. En el pronunciamiento también se señala que esta acción afectaría de manera negativa la situación de derechos humanos en el país centroamericano. Además que es un retroceso en los esfuerzos realizados por la comunidad internacional para la búsqueda de una solución a la crisis de Nicaragua. Para Acción 10 Pedro Hidalgo Gracias Pedro por tu información. Un servicio social la joven Marilyn Hobson extravió la tarde de este jueves en un taxi color gris una carpeta que contenía los dos pasaportes de sus hijos y el de ella al momento que salía de migración y extranjería hacia el residencial El Cortijo La Sabana. Desesperada por recuperar sus documentos hace el llamado al taxista por favor que los venga a dejar a las instalaciones de Canal 10 Repetimos el nombre de ella es Marilyn Hobson extravió los dos pasaportes los de sus hijos y los de ella Regresamos luego de este corte Gracias por continuar con nosotros Familiares y amigos del ex pelotero ribense Adadid López confirman que fue un asesinato y no un accidente lo que acabó con su vida Eva Torres nos informa El béisbol ribense está de luto en Rivas tras la muerte del ex pelotero Adalid López Paguagua hijo del ex manager del equipo frente a su Rivas El oxiso fue encontrado por un taxista la madrugada del miércoles en la carretera que conduce a Tola del hospital Gaspar García Laviana 500 metros al oeste Este jueves sus familiares y amigos le dieron el último adiós en el cementerio municipal Fue un chaval trabajador carismático yo creo que no tenía conflictos con nadie era bien humilde Tuvimos oportunidad de estar con él en el equipo grande en el equipo del Frente Sur estuvimos siguiéndolo en su recorrido y luego pues en mayor también un pelotero destacado Los familiares del difunto comunicaron que ellos están claros de que no se trató de un accidente de tránsito sino de un asesinato por lo que ellos y sus amigos exigen justicia ante las autoridades policiales para que den con el paradero del o los presuntos criminales Se descarta y escuchamos que no es accidente de tránsito entonces esperamos toda la población y también por supuesto todos sus amigos y familiares que se aclare todo esto a través de la Policía Nacional Esperamos que se haga justicia que no quede impune esto que trabajen día a día a encontrar a los criminales Según los familiares el joven presentaba heridas en ambos lados de su rostro y una herida en cada uno de sus brazos junto al cadáver se encontró su celular su billetera con documentos personales a excepción de la motocicleta en la que viajaba a su casa de habitación ubicada en el barrio Pedro Espinosa a un kilómetro de donde ocurrió la tragedia Para Acción 10 les informó Eva Torres Lamentamos el fallecimiento de este expelotero y mucha fortaleza y solidaridad con la familia Hay un joven de 26 años que cayó con todo y su motocicleta a un barranco de más de 20 metros anoche en el sector de la Cuesta del Plomo Mayor información en el resumen de Noticias Nocturnas con Ronald Rodríguez Es el momento en que miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos se movilizaban al sector de la Cuesta del Plomo para rescatar a un motociclista identificado como Ariel Durán de 26 años quien se precipitó a un barranco de más de 20 metros de profundidad Dirección General de Bomberos logró extraer al hombre que según testigos perdió el control de la motocicleta cuando circulaba en la curva Solo miramos que dio la vuelta y cayó del otro lado nada más ¿Qué pudo haber pasado? No sé él anda tomado ¿En qué dirección venía? ¿Él venía de allá? Sí, de abajo de arriba para abajo venía ¿Ustedes se percataron y comenzaron a ayudar? Sí, porque él salió ahí y ahí más la onda que lo dejáramos ahí El brother viene de bajada nosotros venimos más o menos por ahí por el Peñón de repente se cruzó la calle y pegó ahí en el poste no en el poste sino en el cauce y salió en el aire ¿En la canaleta? Sí, en la canaleta y salió en el aire el brother En condición estable el joven fue trasladado al hospital de referencia Antonio Lenín Fonseca La motocicleta de color azul quedó dentro del precipicio a esperas de la familia que se encargaría de extraerla del lugar El conductor de este carro de nombre Osvaldo José Morrison de 62 años sufrió una lesión en su rostro tras estrellar el vehículo contra un poste de telefonía ubicado en el sector de la rotonda Las Mercedes en carretera norte El hombre no se bajó del auto para evitar ser interrogado por lo que había sucedido El carro quedó a pocos metros de caer en una canaleta Las autoridades del distrito 6 de Managua se movilizaron al lugar para determinar si el ciudadano conducía bajo los efectos de licor quien además tendrá que responder por los daños ocasionados Con imágenes de José Ángel Díaz En Acción 10 Ronald Rodríguez Solís Precaristas de Matagalpa temen ser desalojados de los terrenos que se han tomado en estos últimos meses de crisis Veamos todos los detalles con Eduardo Montenegro Más de 100 familias que están ubicadas en la parte oeste de la ciudad llegaron a la alcaldía para evitar ser desalojados No hay desalojo No hay desalojo No hay desalojo y eso no es posible porque somos madres solteras Necesitamos un pecho lindo Estamos solicitando al alcalde de Matagalpa que por favor no nos desaloje de ese terreno que está pegado al INEC ya que somos 187 familias con la necesidad de habitar Ayer nos llegaron a decir que nos van a mandar a la policía a desalojarnos a botarnos nuestra casita y que ellos van a tomar posesión de ahí ya sea policía o profesores dicen si quiere que nos negocie esos terrenos los podemos pagar si verdad al parecer este grupo de personas ya habían sostenido pláticas con autoridades del gobierno municipal porque no sé si lo que nos han ido a decir ha sido mentira para mantener en el momento difícil a la gente fueron unos acuerdos que los tuvimos fundamentalmente con Yohaira con Irma y luego posteriormente sale Humberto diciéndolo estas groserías si en lo cual hay un compromiso queremos ver la respuesta de inmediato que esta gente necesitada sea reubicada en dicha propiedad que el compañero Humberto dice que el gobierno del estado la tiene preparada El tema de las tomas de propiedades durante esta crisis ha sido un problema serio que está enfrentando ahora el gobierno al final del plantón el alcalde municipal de Matagalpa les recibió para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría tenemos listas nuestras noticias recibidas en Whatsapp con Pedro Hidalgo al momento de la noticia y en el lugar de los hechos el reportero 10 en Acción 10 pobladores de Muy Muy piden a las autoridades hacer presencia en el lugar ya que señalan que los caminos que conducen hacia la zona están en muy mal estado haciendo difícil el tránsito de vehículos esta joven de identidad desconocida quien se trasladaba en su motocicleta terminó sufriendo convulsiones ya que según como nos informan colisionó con otro motorizado la joven no portaba casco de seguridad el accidente ocurrió en la ciudad de Rosita pobladores de la comunidad de Rosita reportan que por medio de las tuberías de agua potable desde hace 3 meses está saliendo contaminada además que se han producido inundaciones en algunas viviendas piden a Enacal se presente al lugar para solucionar el problema para Acción 10 Pedro Hidalgo activa tu whatsapp y envía tus imágenes al número 8512 2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10 vamos a continuar con más noticias manjoles en mal estado preocupan a pobladores de Villa Reconciliación detalles con Marjorie Jarkin esta es una de las calles de Villa Reconciliación Norte los habitantes del sector ni siquiera pueden salir de sus casas debido a las corrientes de aguas putrefacta Sara Leiva dice que su padre un señor de la tercera edad está enfermo debido al hedor ahí se pueden ir a fijar ahí sale todo el chorro de agua toda la sociedad ahí sale todo ¿urge? claro que sí no urge la limpieza porque estoy ahí provocando que se me enferme a los tres niños pequeños que tengo y sobre todo también mi papá que es un anciano de la tercera edad ¿de hace cuántos días? ya como cinco días ¿verdad? ¿cuándo va a comer es frecuente este problema? sí esto ya es ya es este viejo este problema sí allá donde este señor que está ahí de Pereina se le vive taqueando el problema del mal estado de los manjoles es el poco grosor de la tubería nosotros vimos que era una tubería demasiado pequeña en un principio nosotros le dijimos a un fiscal que andaba acá en el proyecto le dijimos que la tubería era demasiado pequeña y de que eso con el tiempo se va cerrando porque la misma lama la misma lama de las grasas cierra en el tubo entonces ese tubo demasiado pequeño como creo que es como de seis pulgadas entonces nosotros necesitamos un tubo por lo menos que los que de los tubos que había en la parte de acá en la parte norte había unos tubos grandes que eran de 10 12 pulgadas 20 pulgadas entonces necesitamos un tubo porque este problema lo vamos a tener todo el tiempo los pobladores piden a Enacal que se presenten con suma urgencia y resuelvan el problema ubicado de los semáforos del mayoreo 4 abajo 5 al lago con imágenes de Larry Orozco para Acción 10 Marjorie Jarkin Claudio Arribas nos informa acerca de la suspensión de la celebración del toro venado del pueblo y de la fiesta de los aguisotes en respaldo a la iglesia católica Los masayas suspenden este año dos festividades culturales muy reconocidas como es el gran toro venado del pueblo y la celebración de los aguisotes la decisión de las cofradillas es en respaldo a la iglesia católica que por la crisis social y política canceló en esta ocasión la procesión de San Jerónimo patrono del municipio El toro venado del pueblo tiene 55 años de celebración es la expresión ciudadana ante diferentes temas de interés los participantes usan disfraz en algunos casos ridiculizan a funcionarios políticos entre otros personajes del ámbito nacional e internacional el gran toro venado del pueblo reúne a más de 10 mil visitantes de todo el país en lo que se refiere a los aguisotes es el reflejo de mitos y leyendas populares en horas de la noche se recorren diferentes calles de este monibó desde la época de guerra en 1978 este es el segundo año que las cofradillas suspenden las celebraciones culturales de acuerdo a informe de organismos de derechos humanos desde abril de este año se registran más de 35 fallecidos en ese municipio claudia rivas acciones cruz roja nicaragüense capacita a jóvenes en el manejo de información y prevención de riesgo ante desastres naturales detalles con gelsin espinoza reyes en este segundo en este taller en el manejo de información y gestión de centros de monitoreo se capacitan a 30 personas de diversos municipios de nicaragua consiste en brindarle a los voluntarios de cruz roja nicaragüense distintas herramientas que le permitan hacer un manejo adecuado de la información a lo interno para que esa información sea más expedita para que esa información sea más oportuna y que sea más adecuada a las situaciones que manejan al final lo que damos es las herramientas para poder elaborar un informe poder gestionar un centro de operaciones de emergencia y hacer evaluaciones de daño en el terreno esto se complementa además de la teoría con la práctica si vamos a tener el día sábado un ejercicio de simulación donde vamos a montar un ejercicio con una hipótesis de desastre donde ellos van a poder gestionar información y elaborar reportes e informes para poder enviarlos a nuestro centro de operaciones de emergencia en Managua los seis centros regionales de monitoreo se encuentran en Rivas Ginotepe Estelí Juigalpa Santo Tomás y Bluefields cuyas zonas aledañas a través de sus voluntarios captan los conocimientos necesarios para atender de manera coordinada las emergencias lo que queremos es impartirlo y ir a replicarlo a nuestras filiales para así dar una mayor respuesta a la población que nosotros atendemos en cada una de nuestras filiales para que los voluntarios estén más informados sobre el manejo de información y dar una información veraz a la población El destacado taller se realizó con el apoyo de Cruz Roja Italiana con imágenes de Larry Pérez Orozco informó para Acción 10 Yelsin Espinosa Reyes Ahora les presentamos nuestro segmento empresarial Almacenes Tropigás inauguran su cruzal ubicada en Plaza Logic kilómetro cuadro y medio carretera norte y con ella apertura su fabulosa promoción Días Salvajes que se llevará a cabo del 7 al 9 de septiembre que hacemos la cordial invitación a que visite nuestros 45 puntos de ventas este fin de semana en horario especial de 8 de la mañana a 6 pm Almacenes Tropigás Familias nicaragüenses podrán aprovechar y adquirir las mejores promociones en todas sus líneas a precio muy accesible con cuotas chiquititas que pueden obtener al crédito o al contado con imágenes de Julio González para Acción 10 Néstor Borges Aminta antes de finalizar muchas felicitaciones para la joven Jennifer Espinales de parte de toda su familia también cuatro añitos cumple la niña Marina Isabel Rostrán Pavón muchas bendiciones para ella y también bendiciones para Nelsiris Bejarano de parte de sus familiares muchas bendiciones bueno seguimos con más saludos Maribel y amigos televidentes hasta Bonanza saludos al niño Heraldo Espinosa Escorcia está cumpliendo cinco añitos los saludos de parte de toda su familia muchas bendiciones Sharon Maciel Solís hasta el barrio Milagro de Dios ahí está con toda su familia con todos sus amigos que la quieren muchísimo felicidades a Sharon y también Nasher Salet Parrales Mendieta este pasado 2 de septiembre estuvo cumpliendo un añito de vida hasta Casares hacemos llegar el saludo así llegamos al final gracias por habernos acompañado buenas noches